El problema básicamente de la institución es que no tenemos calefacción, pero la calefacción, este problema que acusamos, no viene desde ahora, desde pandemia ni después de pandemia, viene mucho antes, de prácticamente a principios de 2019, cuando nosotros hicimos una pequeña manifestación frente a obras públicas en kilómetro 3, diciendo que no teníamos calefacción porque las calderas se habían roto o no había mantenimiento. Desde esa época, bueno, se vienen haciendo, los directivos vienen haciendo los reclamos correspondientes por la vía legal que ellos conocen y saben hacerlo, pero hasta ahora no hemos tenido dos respuestas. Pero a esto se asumó que, bueno, no hay servicios de teléfono en la institución, tampoco tenemos internet, así que estamos realmente en una situación de institución de abandono. Es una institución que está cerrada porque prácticamente los directivos, es imposible que trabajen con estas bajas temperaturas. Ellos, si bien no tenemos alumnos en la institución, pero sí hay documentación que no pueden salir de la institución y ellas deben elevarlos desde la institución, como planillas, recibo de sueldos y todo lo administrativo. Los alumnos, lo que decimos nosotros, alumnos de sede, ellos están trabajando vía virtual. Cada docente trabaja desde su domicilio, con sus propios datos y con su propio internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!